Las tragedias al interior del país no tienen cuando acabar. En Huánuco, una camioneta en la que viajaban dos personas cayó al río Guayaga. El exceso de velocidad habría originado este lamentable hecho. Milagrosamente, Máximo Aquino, quien iba de copiloto, sobrevivió al impacto. Sin embargo, el chofer de la unidad fue arrastrado por las violentas corrientes y se encuentra desaparecido. Los compañeros de los involucrados que llegaron hasta la zona aseguraron que la camioneta le pertenecía a un comerciante. Familiares del hombre desaparecido apoyan en los trabajos de búsqueda. Mientras entagna la brutal colisión entre este auto que hacía servicio de colectivo y una camioneta donde viajaba una familia, provocó la muerte de una persona. El médico peruano, Guillermo Merino Velasco, manejaba este vehículo de color verde. Con él estaba su esposa y sus tres hijos, de nacionalidad argentina. Ellos se dirigían a Lima para disfrutar de sus vacaciones y terminaron siendo llevados de emergencia al hospital Hipólito Unánue. El fallecido fue identificado como César Sánchez Quispe, de 24 años, chofer de este automóvil de transporte público. Este hecho se encuentra en proceso de investigación para determinar responsabilidades. Y en Tingo María, el choque múltiple entre un camión, una mototaxi y esta motocicleta dejó al menos dos muertos. El pesado vehículo terminó volcándose a solo unos metros del puente Aucayaco. Los pobladores de este sector trataron de auxiliar a los heridos, donde ellos no soportaron las graves heridas que tenían y dejaron de existir. Algunas personas permanecen en estado grave en un hospital cercano, así que podrían haber más víctimas. Finalmente, en Chiclayo, una niña de 10 años perdió la vida luego de ser brutalmente arrollada por este tráiler que llevaba arena. La madre de la pequeña no pudo evitar romper en llanto y exigió la pena máxima para el conductor César Olivera López. El transportista fue trasladado a la comisaría de Campodónico y se encuentra a la espera de su sentencia judicial.